Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Koens! ¡Te hayan con su hermano! ¡Guau, no! ¡Vámonos! ¡Que bien lo hacemos! Un poquito, pasemos ... a derecha atrás a barca. menos de la derecha atrás menos de la pareja menos de la noche ¡Gracias! 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 ¿Tú sabes por dónde van los vistes? No, no. No hay nadie allí. ¡Gracias! Sin la mente, ¡Gracias! ¿Que lo dijiste? ¡Gracias! 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 No, que se lleva todo el día. No creo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos con el triano, mi hermana! ¡Vámonos con el triano! ¡Vámonos con el triano, mi hermana! ¡Vámonos con el triano, mi hermana! ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Oído! Esta levantada va al cielo, ¿eh? Al cielo. Y va a dedicar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que nos lleva acompañando toda la noche. ¡Gracias! Y a la Marina. Y va al cielo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! No speran, guardianos. ¡Gracias! ¡Puerto! ¡Gracias! 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 ¡iska! ¡gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí la puerta, eh! ¡Venga, viva! Tranquilito, tranquilo, Fernando Antonio ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fondo! 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 ¡Mario! ¡Va a llamar Mujo de Triana, eh! ¡Oído a lo que nos transmite, mi alma! ¡Esto va al cielo! ¡Esto va al cielo! ¡Al cielo! ¡A este! ¡Cielo! ¡A este! ¡Oído a lo que se manda! ¡Oído a lo que se manda! ¡Va a ir a la frente, muy poquito a poco! ¡Muy poquito a poco! ¡Cuidate llevando a la derecha, a la izquierda acá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya para atrás! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la izquierda atrás! ¡Poquito de paso atrás, mi hermano! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Venga, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, abuela! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡¡Vamos! ¡O último papo! ¿Qué? ¿Han llamado el crucer? Sí, y decidimos para todos. ¿Qué estáis llenando? 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 ¡Hastais llenando! Me quedaba a hacer un maquete de días más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.